La doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, La Mente es nuestro tema, presidenta y fundadora de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del rencor y de la culpa. Échame la culpa. Te echo la culpa de todo, de todo lo bueno, de muchas de las cosas bonitas que me han sucedido en la vida. Son tu culpa, Mariano. Y también son tu culpa que me pasen a mí, Rosita. Bienvenida, está lista ya para compartirnos, porque hoy La Mente es nuestro tema. Bien hallado, Mariano, y todo el equipo del programa, es como siempre, primero que todo, gracias por este maravilloso espacio que me permites para compartir. Y hoy vamos a conversar sobre dos temas muy importantes, rencor y culpa. Obviamente lo primero que viene a nuestra mente y corazón, espero, sea que ninguno de los dos es muy bueno ni favorable para la vida. Y que ambos nos van deteriorando la calidad de vida. Pero hoy yo lo quisiera enfocar desde el punto de vista positivo. Cuando tú tienes un resentimiento o un rencor, es porque sientes que alguien te hizo daño. Y el sentir que alguien te hizo daño seguramente generó de entrada un sentimiento de enojo o un sentimiento de tristeza. Que en su momento no expresaste. Pero todas las emociones tienen una función de supervivencia. Cuando alguien nos lastima, lo normal es que nos enojemos. La ira la hemos satanizado tanto, Mariano. Pero comentaba William Sloan, que el que no tiene capacidad para enojarse, tampoco va a tener capacidad para defenderse. Y menos tendrá capacidad de defender aquel a quien se trata injustamente. Entonces, el enojo es una reacción natural de la persona para poner límites. En el momento en que alguien, por la razón que sea, afecta nuestra vida, nos traiciona, nos engaña, nos hace daño, nos humilla. La abusa de nuestra confianza. En ese momento lo normal es enojarnos. El problema es cuando ese enojo no es expresado, no es trabajado. Y entonces emocionalmente se va convirtiendo en un anhelo de venganza. Y la venganza tiene dos vertientes terribles como consecuencia para nosotros. La primera es que si la llevaras a efecto, vas a generar un círculo vicioso. Y esa es la realidad de todas las guerras en el mundo. Una nación me hace, yo se la devuelvo. Tenemos el máximo ejemplo en la Segunda Guerra Mundial. Donde Hitler exalta en los alemanes el deseo de vengarse por la humillación del Tratado de Versalles. Y la condición a la que sometieron a Alemania. Entonces viene uno, le hace al otro, luego le hace al otro. Y una de las formas en que se paró la guerra en Europa, porque después de la Segunda Guerra Mundial no ha vuelto a haber otra. Sí, en pequeños lugares como Bosnia, Ucrania, etc. Pero muy locales, no conflictos de magno nivel y mundial. Fue que la respuesta de los aliados cuando vencieron a Alemania, en vez de someterlo a decir, pues me pagas todo lo que me debes, como fue en la Primera Guerra. Decidieron ayudar a Alemania para volverla a reconstruir. Aquí tenemos un caso muy realista de que las venganzas no sirven para nada. Pero, para lo que sí sirven es para frustrarnos. Porque pensamos que la venganza está en nuestras manos y eso no es verdad. Entonces, se genera una frustración constante. A veces, de darte cuenta que aquel que te engañó, aquel que te dañó o que te humilló, parece que le va mejor. Y que lejos de que la vida se la cobre... Lo premia. Parece que la vida lo está premiando. Entonces, el deseo de venganza nos aniquila. Si vemos el rencor como el resultado de una ira que ha sido sometida a la represión, entonces, amigos, tomemos conciencia. Cuando algo te duele, tienes que reaccionar para expresar lo que sientes. Y por eso, para liberarnos del remordimiento, perdón, para liberarnos del resentimiento y el rencor, debemos forzosamente que hacer primero un trabajo circunmocional para reconocer las emociones que existen. Entonces, qué bueno que nos enojamos para darnos cuenta que algo puede estar lastimando la vida. La culpa. La culpa también tiene una vertiente importante, Mariano. Porque una cosa, desde mi perspectiva, es la culpa y otra es la culpabilidad. La culpa es el sentimiento que viene de inmediato cuando te das cuenta que cometiste un error. Entonces, yo les pido a todos ustedes, queridos amigos que probablemente nos escuchan, que imaginen por un instante lo terriblemente terrible que sería que no nos diéramos cuenta de los errores que cometemos. Que no tuviéramos la más remota conciencia de qué dañado, de qué perjudicado a otro. Entonces, la culpa va a tener cuatro funciones importantes. La primera es darme cuenta, ser consciente, la regué. La segunda es sensibilizarme. En otras palabras, me genera empatía para poder sentir el dolor que tal vez he provocado en el otro. La tercera es la justicia. Porque una persona que realmente se da cuenta de que cometió un error, está sensibilizada al dolor que puede estar padeciendo el otro, esa es una persona que va a tratar de reparar el daño. Y eso equilibra, es justicia. Y por último, muy importante el compromiso. Al darme cuenta, al sensibilizarme y reparar un daño, pues me empiezo a comprometer conmiga misma de no volver a cometer el mismo error en el futuro. Entonces, tiene una función magnífica. El problema es cuando, lejos de dar esos cuatro pasos, simplemente nos quedamos en ese remordimiento constante, deteriorando nuestra autoestima. Pero, liberarnos de la culpa y liberarnos del rencor, es una tarea prioritaria para la vida. Hoy, desde el punto de vista de la psicología, impera algo que se llama terapia del perdón. Porque se ha visto los efectos devastadores, que por un lado tiene la ira, reprimida y guardada, y por el otro lado, el caer en esta culpa permanente, que te va autosaboteando tus propias metas. Porque, curiosamente, Mariano, la persona que se siente culpable de algo, inconscientemente reclama castigo. Entonces, en el momento en que proyecta una meta, pero tiene una gran culpa dentro, sin darse cuenta, no se siente merecedor de alcanzarla. Y esto le va poniendo el traspié en el camino. Por eso, queridos amigos, yo creo que debemos de reflexionar. El proceso de perdonar es, tal vez, uno de los procesos más importantes que el ser humano tiene en su vida. ¿Por qué? Porque nos libera. Solo cuando te perdonas a ti mismo por tus errores, lo cual no te exime de corregir. Y solo cuando perdonas a otros por el daño que te hayan hecho, que no te exime de reclamar justicia. Solo cuando somos capaces de hacer eso, podemos ser libres. Porque seguramente tú lo sabes, Mariano, y muchísimas personas que hoy amablemente nos escuchan, cuántos de nosotros hemos quedado atrapados en un pasado que ya no existe, en una relación que se acabó hace años. Lo cual ha llevado a muchísimos a una amargura constante. Y la vida hay que vivirla con esperanza, con paz y con libertad. Y el perdón es lo único que nos lo da. Rosa Argentina Rivas Lacayo es presidenta y fundadora de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano. Y la pueden escuchar aquí con nuestro tema. La mente. La mente es nuestro tema. La mente es nuestro tema.